¿Qué dice señora? ¿Cómo le va, señor? Aquí estamos volviendo a la normalidad, como diríamos, ¿eh? Volviendo a la normalidad, la semana pasada en Brochero, después también en La Rioja, no, en La Rioja no, en Rosario de Santa Fe. Ahora sí, vamos a ver si vamos por La Rioja y también por sobre todo que estamos a full time con todo esto. ¿Qué cuenta, doña? ¿Qué dice, don? Acá estamos, tirando para no aflojar. ¿Qué dice de su vida? ¿Todo tranqui, todo en orden? Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Yo estoy viendo acá cómo me organizo, porque estoy con varias cositas de acá, de allá, viendo esto, viendo el otro. Pero, bueno, vamos a irnos preparando para todo esto de lo que es la misa de hoy. Yo voy a buscar, porque me faltan las lecturas, así que vamos a ir a buscar la lectura. Acompáñenme, mientras la gente se va conectando. Puede ser que haya un cierto corte, porque estoy con problemas de giga. Así que, o mejor dicho, ya se me vence la giga, compadre, y estamos medio cortinianos. Así que, vamos a ver cómo vamos con el tema de la giga y todo eso. Yo voy armando esto, mientras usted se va conectando. Una buena, vamos anotando las intenciones. Vamos preparando todo para la misa. Vamos preparando todo para la misa. Y aquí estamos. ¿Qué cuenta, doña? ¿Cómo anda? Ahí estamos. Ahí estamos. No se me caiga, doña. No se me caiga, don. Que tiene mucho por dar. Ahí estamos. Entonces, he conseguido que está el wifi de la casa. No me está funcionando bien el wifi de la parroquia, del templo. Así que lo vamos a celebrar. Ahí estamos. Creo que ahí me escuchan o no me escuchan. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos poniéndonos. Ahí ya nos vamos preparando para la misa. Uf, me cansé, che. Ahí estamos. Vamos a comenzar la misa acá. Sí hay problema de conexión. Acá ya tenemos un poco de conexión. Así que vamos a celebrar la misa. Le pedimos a Dios que nos prepare el corazón. Vamos anotando las intenciones. Vamos a ir pidiendo por todas las personas que necesitan de nuestra intención. Muy bien. Vamos a prepararnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Señor, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos has redimido para hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre, para que cuantos hemos creído en Cristo, alcancemos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar las lecturas. Lectura de la profecía de Ezequiel Así habla el Señor, hijo de hombre, yo te he puesto como centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, tú les advertirás en mi parte. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no habías, si no hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Si tú en cambio adviertes al malvado para que se convierta de su mala conducta, y él no se convierte, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos a la roca que nos salva, lleguemos hasta Él dándole gracias, aclamemos con música al Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Entre, inclinémonos para adorar, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo que Él apacienta, las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos no cometerás adultez, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro se resume en éste. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto el amor es la plenitud de la ley. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Nos disponemos a escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Dios estaba en Cristo, Aleluya, reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca a una o dos personas más, para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Dios, si se niega a hacerle caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como un pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. ¿Qué quiere, señora? ¿Qué quiere, Señor, que le diga si esto es complicado? Habla del perdón, porque es un tema, Doña Don, que siempre es complicado. Y siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que puede ayudarte mucho. Haced de cuenta que una víbora te pica. Bueno, tenés las dos opciones. O dejás que se vaya la víbora y te sacás el veneno y te recuperás. O la perseguís a la víbora, te llenás de bronca y de enojo, la matás, pero el veneno posiblemente ya te haya matado anteriormente a vos. Estas son las dos situaciones porque también vas a encontrar en la vida dos tipos de personas. Personas víboras, que son personas malas. Son personas que te vas a encontrar en todo ámbito, este estilo de personas. Te vas a encontrar en el gobierno, te vas a encontrar en personas víboras que tiran veneno y que buscan morder y que buscan lastimar en la sociedad, en tu trabajo. También en la misma iglesia, Doña. En la misma iglesia también tenemos gente víbora, que cuando llega hasta se siente que hacen como la víbora. ¡Y sí, Don! ¡Sí, Doña! Pero también te vas a encontrar gente envenenada, que no son malas, que no son víboras, pero que sí que están resentidas, que están golpeadas, que están dolidas, que hasta incluso están sintiendo lo mismo cuando le han picado. Estos dos tipos de personas te vas a encontrar. A una, te tengo que decir que le escapés, porque siempre van a buscar lastimarte, siempre van a buscar destruirte. No tienen otra opción, no tienen otra intención. Entonces, ante las personas víboras, tome distancia, porque hay gente buena y hay gente mala. Y a la gente mala hay que tomarle distancia, porque son víboras. Después no te quejes cuando te pique. No te vengas a hacer que soy el salvador y la salvadora que diga, yo la voy a convertir, yo la voy a cambiar, yo lo voy a cambiar. No, 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 no. No. Pero también está la persona que está envenenada, que está viviendo alrededor de su veneno, porque no ha querido hacer la opción de tomar distancia y curarse, sino que está persiguiendo una víbora. Y entonces está resentido, está resentida y te quiere hacer resentido a vos. Entonces vos van a venir y le decís, mirá, me acabo de poner de novio. Y él te dice, no, te va a engañar, ya me ha pasado a mí. Eh, me acabo de comprar un vehículo. No, te van a robar las ruedas, toma distancia. Es decir, esas personas que siempre te tiran abajo, esas personas que siempre están ahí, tirándote y tirándote para abajo, para abajo. Vuelvo a repetirte, no son malas, son resentidas. Son personas que están dolidas con la vida, están golpeados, están golpeadas. Entonces, no me caigás en eso vos, no caigás en esa situación. Porque hay tres tipos de perdón. El perdón, que tengo que perdonar, pero que esa persona tiene que volver a ganarse mi confianza, y es un trabajo, es un proceso que lleva su tiempo. El segundo es el perdón, pero tenemos que seguir conviviendo, seguir compartiendo en la vida, porque esa es la vida, porque tenemos que estar bajo el mismo techo. Y está el perdón, en la cual yo tomo distancia de vos y no te tengo que volver a ver más en la vida. No puedo volverte a ver más en la vida, porque no me haces bien. Esos son los tres tipos de perdón. Vos sos el que tenés que tomar la decisión. ¿Cuál tipo de perdón yo necesito tomar? ¿Cuál tiempo de perdón es también el necesario para mí? Porque me tengo que recuperar. Mahatma Gandhi va a contar, vos sabés quién es Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi va a contarnos tres situaciones. Dice, o mejor dicho, de una situación podemos sacar tres cosas. Cuenta la historia de que Mahatma Gandhi tenía un profesor que le hacía la contra, pero mal. Le hacía mal la contra. Entonces, un día, como él buscaba esa paz, buscaba esa reconciliación, se va a sentar en el comedor donde se sentaba este profesor. Mientras el profesor estaba comiendo, se sienta enfrente de él, lleva su bandejita, y cuando se sienta, el profesor dijo, no podemos estar en la misma mesa un cerdo y un águila. Ah, entonces, ¿qué hizo Mahatma Gandhi? Lo miró y le dijo, bueno, me voy a tener que ir volando, señor cerdo. Y sí, vos sabés que hay gente que cuando ya buscás una actitud de buscar una reconciliación, la persona está cerrada y no quiere saber nada. Entonces, no te baje a lo que te ataca. No te baje a la situación que te provoca. Vos sos más importante en eso. Vos tenés que cuidar tu identidad. No estés a la situación de lo que el otro te ataca. Más bien estate en la situación de resguardate, cuídate y protégete vos. No seas un resultado de lo que el otro te atacó. Sé más bien la funcionalidad de lo que Dios te creó. Está buenísima la frase. Por ese mismo motivo, querido amigo, querida amiga, fíjese bien, usted es un águila, no es un cerdo. Por más de lo que el otro le diga que usted es un cerdo, usted vuele, deje de estar viviendo a la dependencia del concepto que el otro le da. No seas la persona que no goza de tu presencia, entonces regalale mejor tu ausencia. Regalale tu ausencia. Es mejor que le regale tu presencia, si no te la disfruta. Entonces, como se quedó enojado el profesor, volviendo a Mahatma Gandhi, se quedó enojado el profesor, lo miró y le dice, ya va a haber este. Me trató como un cerdo. Le devolvió, le devolvió. Entonces, cuando volvieron a la clase, dijo, alumno Gandhi, si yo tuviese una bolsa con sabiduría y una bolsa con mil dólares, ¿cuál es el que va a agarrar usted? Entonces, Gandhi se puso a pensar y dijo, profesor, me quedaría con la bolsa de los mil dólares. Entonces, ahí aprovechó el profesor y dijo, muy bien, Gandhi, muy bien. Acaba de cometer un error. Ve, don Gandhi, usted también tiene errores. ¿Cómo va a elegir la bolsa de los mil dólares? Y no va a elegir la bolsa de la sabiduría. Entonces, Gandhi le dice, lo que pasa, profesor, es que uno siempre va a buscar lo que le falta. Dos a cero le va ganando, ¿no? Sí, hay veces que uno va a buscar lo que le falta, no lo que tiene. Por eso, querido amigo, querida amiga, más allá de esta pelea de que está entre Gandhi y el profesor, esta es una linda enseñanza. Dejá de estar buscando cosas y a disfrutar, o tratá de disfrutar un poco más las cosas que tenés. Disfrutá de esta familia que te tocó, disfrutá de estas funciones que te tocan, de este trabajo que te toca. Dejá de estar amargándote la vida con cosas que no tenés. Y vamos al tercer round. Y en el examen, toma el examen. Obviamente que el examen de Gandhi era, pero, espectacular. Y entonces, Gandhi le entrega la nota, mejor dicho, el examen. Y el profesor, cuando pone la nota, pone, te odio. No le puso nota. No le puso ni un 8, ni un 9, ni un 10, ni un excelente. Le puso, te odio. Cuando ve Gandhi, dice, guau, profesor, me puso te odio, no me puso la nota. No le voy a dar la nota. Pero póngame la nota, profesor. No le voy a dar la nota, no lo voy a calificar. Te odio. Entonces Gandhi, se sentó y le dijo, profesor, ve lo que produce el odio. No me califica, ni me descalifica. No me tiene presente. No tiene presente su profesionalidad. No tiene presente su vida. Y redujo toda su vida a este ámbito del aula y a mi persona. Disfrutemos de la vida y hagamos las paces. Lo mismo te digo a vos. Deja de estar enfrentando y enfrentando y enfrentando. Te estás convirtiendo en una persona envenenada. Y te estás cayendo en una situación en donde tu vida está girando alrededor de un conflicto. Y la vida es mucho más que un conflicto. Hace tantos años que venís trayendo el mismo conflicto y no mirás la vida hermosa que tenés. Disfrutá de lo que vivís. Disfrutá de lo que tenés. Dejá de no estar calificando a las personas. Viví el momento. Sé más subjetivo y dejá de ser tan subjetivo. Y por sobre todo, disfrutá de la vida con lo que te queda. Y si tenés que perdonar, perdonar. Y si hay personas que no quieren disfrutar del perdón, tomá distancia. Porque el mismo Evangelio nos dice, si tu hermano no quiere saber nada, incluso buscando testigos y buscando la mayor objetividad, consideralo como un pagano, como alguien ajeno, como alguien que no está en el mismo código. Entonces, dejá de estar dando vueltas con personas que no van a favorecerte nada en la vida, no van a aportar nada en tu vida. Giran en su ego, giran en su dolor. Bueno, pensá. ¿Sos persona que estás conviviendo con víboras o sos persona que estás conviviendo con personas resentidas? Entonces, según eso, fíjate qué distancia tomarás. Y si vos sos una persona víbora, dejá de hacer el mal. Y si sos una persona resentida, tomá distancia como hizo este profesor. Pero hoy el Señor también te viene a traer luces y te viene a proponer y decir, cuida la oración. Hay personas que no la vas a poder cambiar, pero la oración por supuesto que sí. Entonces, rezá por esa persona, pedí por esas personas. Pero si hoy vos no buscás tu paz y tu interioridad, ¿cómo vas a querer lograr un cambio en el otro? Entonces, no busques que el otro cambie cuando el otro te termina cambiando a vos y te hace una persona dolida y resentida del vivir. Amigo o amiga, deje de estar dando vueltas en tantas cosas cuando necesitas una sola, la caminada de la felicidad. Y por sobre todo, Dios te invita y te recuerda que no podés estar alrededor de personas resentidas ni víboras. Por eso, querido amigo o querida amiga, hay que perdonar, sí. Pero la persona, cuando uno perdona, el culpable es el otro. Pero si por segunda vez o tercera vez perdonás a la misma persona con el mismo hecho, con la misma situación, ya el problema es tuyo, amigo o amiga, porque no te estás cuidando. Hoy el Señor te envuelve a recordar en este camino que la felicidad pasa por otro lado. Esto, qué bien es lo que dice Jesús. Perdona, primero buscá siempre la forma de que el otro cambie. Pero si el otro no quiere cambiar, ¿por qué te agarrás o aferrás a esa persona? Mire amigo, mire amiga, la vida es corta. Usted lo sabe bien y yo también lo sé. Busque su paz, busque su calma. Y si hay alguien que no suma, termina restando. No hay un igual en la vida. No es cero a cero. En la vida no se termina cero a cero. O se gana o se pierde. Pero a fijarse cuál es el punto de cambio a todo esto. Le vamos a pedir a Jesús entonces todo esto. Y hasta el cielo no paramos. Creer en un solo Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creer en un solo Señor Jesucristo, que hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, en la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que podró sede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Por las necesidades de la Iglesia, te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes y la salvación del mundo entero, te lo pedimos, Señor. Por aquellos que se encuentran en necesidades particulares, te lo pedimos, Señor. Por cada comunidad y en especial por Santa Fe, que hoy tiene elecciones, te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipe, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, fuente del amor sincero y de la paz, concédenos glorificar tu nombre con esta ofrenda que te presentamos y por la participación en la Eucaristía, ayúdanos a vivir unidos en un solo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras se espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unido a los ángeles y santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mismo. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Bispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo nombre y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concedele la paz y la unidad. Tú que es y reinas, por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. Nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, felice los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me separe de ti, divino Salvador. alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, salve, sangre de Cristo, embriague, agua del costado de Cristo, lava, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo de fiel, en la hora de mi muerte llámame, mándame ir a ti, para que con tus santos te alabren. Por los siglos de los siglos, amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz, que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Señor nuestro que alimentas y edificas a tus fieles con la palabra y con los sacramentos del cielo, concédenos aprovechar de tal manera a estos dones de tu Hijo amado, que merezcamos participar siempre de su vida divina, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Hagamos una de María y nos encomendemos a nuestra Madre para esta semana. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendiga a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengas un hermoso día, que la Virgen te proteja, que este domingo te acompañe, el Señor, y nos vemos esta semana, que ya 11 de la mañana, de lunes a sábado, domingo a las 12. Volvemos a la normalidad. Ha sido dos semanas tremenda, la visita del obispo, brochero, rosario, a full hemos estado. Ahora ya volvemos a la calma, ya estamos, Doña, ya estamos, Así que ahora ya volvemos a la normalidad. Gracias por el aguante, gracias por todo el aguante. Sé que muchos han visto por YouTube la misa en estos días, por los horarios, por todo eso. Así que gracias. No se olvide suscribirse a YouTube. No se olvide que tenemos webinar este jueves, Cómo leer la Biblia. Ahí vamos a enseñar cómo leer la Biblia y todo eso. Puedes suscribirse, entre a www.misionerodigitales.com Ahí entra a la página web, busque webinar, ahí va a encontrar Cómo leer la Biblia, se suscribe, ahí le va a llegar después un código, cuando llegue ese código va a participar de la clase de este jueves. Segundo, mañana tenemos vivo, no se olvide, mañana tenemos vivo 9 y media de la noche. Que Dios te bendiga y hasta el cielo no paramos. Chao.